El Zapriza que se deja tres puntos valiosos, una cancha neutral, el equipo Morado pues consigue la anotación a los 49 minutos. Acá pues estaba ya tocando la puerta André y el equipo Morado, esas jugadas de bola muerta, que siempre son claves en un partido de fútbol, sobre todo ahora en la actualidad, y acá vendría la anotación. Correcto, en un partido en donde tanta falta se da, en donde la cancha es tan estrecha, mucho balón parado y cuando le sacan provecho sucede esto, ahí cae el primer gol del Deportivo Zapriza, circunstancial puede ser, Delemo se confía un poquito, pega en el poste, y hay un rechazo en donde cae en piernas de Guzmán, que está solo, nadie lo marca, y a placer puede definir la primera y única anotación del Deportivo Zapriza. El Zapriza buscó la victoria, la encuentra en esta anotación, como dice André, también puede decir que es circunstancial, pero el Zapriza hace un buen partido, me parece que la tendencia morada, tanto en el primero como en el segundo tiempo, fue de ofensiva, de control de pelota, el Santos hizo un buen juego la primera parte, el segundo tiempo a mí no me gustó el Santos, se vino al suelo, esto también por el accionar del equipo rival, que con la anotación obviamente varió un poquito su juego. Sin duda alguna, en el primer tiempo el Santos equipara en más de la mitad de los 45 minutos primeros, el partido empieza a llegar, sostiene la pelota, presiona al Zapriza ya en una parte más alta de la cancha, pero en el segundo tiempo sí, fue completamente dominio zapricista, fue quien tuvo la pelota, quien tuvo oportunidades claras de gol, llegadas por los costados, en un Deiber Vega muy activo, en un golovio que un gran pasador, Guzmán, que hace lo suyo, que son estos remates de larga distancia, y sí, pesó muchísimo más el accionar de Zapriza, y el Santos que se fue viviendo disminuido conforme avanzó el partido. Y acá se la comió Jonathan Moya, el remate furibundo de Guzmán, el paradón de Adriana de Lemus, y acá cómo la falla, cómo la falló Jonathan Moya, que perfectamente podría ser la sentencia del encuentro del Santos, muy poco en la segunda parte, acá la polémica, una manita ahí, ahí hay manita, ¿verdad?, del jugador Deiber Vega, y el equipo del Santos que vino a menos, André y Francis se cansó, los cambios no pesaron, con Winston Parks y Argenis Fernández, y acá vendría también la expulsión, un poco polémica, me parece que para Tarjeta Roja Directa no era, y con ello también el reclamo de los zapisistas, se iba a la regadera, no tenía ni, ¿cuántos minutos?, tres minutos, tenía si acaso. Son 90, 89, yo supongo. El camiseta número 20, Néstor Monge, no lo entiende. Parece que sí lo maja, ¿verdad?, parece que sí le pone el pie, pero no parece malintención, ¿verdad?, en ese momento. Y así finaliza el partido, Justin.